Una pena ¿Se le dieron la bicha? ¿Se le dieron la bicha? ¿Puedes quitar el citarlo así? ¿Se le dieron la bicha? ¿Te lo dieron? ¿Se le dieron un poco así? ¿Y que caiga así? ¿Tenés que volarte bastante? ¿Tenés que volarte bastante? ¿Tenés que quitar solo un rato así? ¿Ajá? ¿Así o..? ¿Tenés que quitar uno más rato así? ¿Ajá? ¡Ahhh!